Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. La prueba individual contra las leyendas se llevó a cabo en el circuito de velocidad del hexatlón, donde en la zona de tiro se encontrarían con un triángulo en movimiento y un par de boleadoras que debían colgar en él, un tiro complejo y que debía ser certero. ¿Pero qué lograron todos los atletas? De la rama varonil, la bestia fue el gran ganador de los 5.000 dólares y Natalie fue la ganadora de la rama femenil. Sin embargo, a esta última le llovieron críticas en redes, no tanto porque los fans estuvieran a favor de las leyendas de Tania, a quien se enfrentó en la final, o porque sea mala. En realidad, se quejaron de su actitud y de su juego sucio. Primero lo hizo contra Valerie, la primera vez que se enfrentaron todo iba bastante bien hasta que la de los entonces héroes colgó su primera boleadora. Es aquí cuando Natalie comenzó a estorbar en el tiro, a pasearse frente a ella. Y a pesar de que tiró una boleadora de Valerie, accidentalmente no fue esto lo que detonó la ida de los fans, sino que como se enredó en la suya. La llevó hasta la zona de tiro y luego la aventó lejos de la de las leyendas. Al término de la carrera, a pesar de que Evelyn y Jasmine se la pasaban riendo, Carranza estaba visiblemente molesta por lo que había sucedido, pues trataba de hablar sobre lo que la basquetbolista había hecho, pero su cansancio no la dejaba hilar sus oraciones. Si existe alguien con lo que los fans odian, que se metan con la tricampeona de Hexatlón, Mati Álvarez, con quien se enfrentó Nat. Desde el comienzo, Gutiérrez siguió haciendo de las suyas, estorbando, pasando por enfrente y quedándose parada por segundos frente al triángulo, molestando a Terminator. Cuando Mati estaba recogiendo boleadoras, Natalie llegó a aventarse justo al lado de ella en la arena y para agregar la cereza sobre el pastel, cuando le ganó la basquetbolista a Álvarez, celebró de forma arrogante, según algunos fans, lo que hizo que le valiera muchas más críticas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Consideran que deberían sancionarla? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario y suscribirse a Express Noticias, tu canal.